Mañana vamos a ir a la Corte en Recurso Extraordinario, que nos van a acompañar 17 asociaciones de usuarios y consumidores en el recurso ante la Corte, que las asociaciones de usuarios y de consumidores además van a ampliar una demanda en Mar del Plata. Y hay algunas novedades. En el mes de enero, en Mar del Plata se dictó una medida cautelar prohibiendo cualquier aumento, y cuando Telecom fue a la justicia, omitió dar ese dato a la justicia, así que nosotros lo vamos a presentar, ese dato, ante la Corte, porque está registrado ante la Corte. Y que el decreto 690, que regula los precios y establece la prestación básica y universal, es una política de Estado. Digo, está ratificado por el Congreso y nosotros no podemos permitir que, primero, que las leyes no se cumplan, y segundo, que un servicio tan esencial quede su precio librado al arbitrio de una empresa. Nosotros, principalmente, lo que hicimos, como decía Gustavo, como dijo el presidente Claudio Ambrosini, y el doctor Leiva, nuestro director de Asuntos Legales, es defender a estos millones de usuarios entendiendo que hoy la conectividad es un derecho, es un nuevo derecho en la Argentina, y es lo que desde el ENECOM, con su directorio a pleno, vamos a defender. Es una decisión política del Gobierno Nacional que así sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!